De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Sonrientes y nada de enojos Eso hemos logrado dominarnos Qué bueno Y qué bueno porque de diez veces que me enojo siempre Me enojé nueve Y de repente no llevo la cuenta Pero vi Y me recuerdo De que me iba a enojar Me domino ¿Para qué? ¿Vale la pena perder mi paz? ¿Hacer la paz de los demás? No, no es cierto Entonces eso Este es el tiempo que nos estamos preparando Para el Señor Y le estamos entregando Señor ahí está mi enojo Contrólame, controla A los pies tuyos ¿Ya? Y te pido por esas personas Que me hacen enojarme Pero soy yo Pues yo soy la que me quita la paz Porque depende de ella Y de las circunstancias Bien pues Eso es lo importante Y eso es lo que me va a ayudar Como vemos siempre Es nuestra palabra Esa palabra que Ha sido tan precisa Y nos ha ayudado Tanto, tanto, tanto En estos momentos Que va ahí coincidiendo Y me va ayudando En estos momentos que estoy Y mira Y seguimos con Juan 14 Y ahora subtítulo Síntesis del discurso de despedida Vimos que partimos Que se estaba despidiendo Le estaba diciendo Ah, como a mano Y aquí mira lo que dice Les dejo la paz Mi paz les doy Una paz que el mundo no les puede dar No se inquierten Ni tenga miedo Ya escucharon lo que dije Me voy Pero regresaré a ustedes Palabra del Señor Palabra de Dios Qué lindo Palabra de esperanza De camino Les dejo mi paz Mi paz les doy Te dice a ti A mí hoy día A ti, sí A ti, Rosa Sí, a ti Elena A ti Joaquín A ti Edilma Sí, a ti Eduardo Sí, a ti Jimena Sí, sí, a ti Eugenia Sí Bueno y seguimos Martín Bueno, todos A tu nombre Te dice Te doy mi paz Te dejo mi paz Tómala Pero la paz de él No la paz del mundo Porque la paz del mundo La perdemos Y la paz de él No Y por eso dice Yo estoy Con ustedes Y no se inquietan No tengas miedo 365 veces en la palabra Dice No tengas miedo De una u otra forma Aquí lo está diciendo Te dice No tengas miedo Vamos Sígueme Sígueme Yo estoy contigo Mi paz está contigo Vamos a llevarla a los demás Así que ¿Cómo no va a ser maravilloso Hermanos queridos Esta palabra Y a esta palabra No tengo por qué decir Hoy quién está Quién me la va a explicar No Está clarísimo La paz Te doy mi paz La paz del Señor Así que digámosle Señora Ayúdanos ¿Ah? Y que entre en nuestro corazón Para que mi paz Y mi alegría Y mi felicidad Dependa de ti Que estás en mí Y yo lo crea Y no mi paz Y mi felicidad Y mi alegría Depende de las circunstancias Del mundo Porque esas cosas Se acaban Y se acaban Mi paz Se acaban Mi alegría Y el Señor No quiere eso El Señor quiere Que siempre está Y por eso Nos da este tiempo Nuestra amada iglesia Para que reflexionemos Un poquito más Y veamos Estos ayunos Alegres Que vimos Desde el principio Qué es lo que nos pide Hoy día Qué nos va a ayudar El Señor Hoy día Sacar de nuestra Mochilita De sacar de nuestra Piedrecita Ya hemos sacado bastante Ya Está un poquito Más liviamita Pero todavía Hay un pesito Bueno Y hoy día El pesimismo Qué dirás tú Qué es lo que eso Cuánta gente Cien por ciento Desgraciadamente Vive así Pesimista Todo lo de negro Todo Ya lo hemos dicho Mira Qué rico Hoy día No hay tanto sol Hoy día está Podríamos decir Amaneció un poquito Más fresco Porque tanto sol No te preocupes Ya va a llegar el sol Y te va a quemar Te va a quemar Las plantas Te va a quemar Todo Que hay sol Qué rico Dice No te preocupes Porque ya va a llegar No te preocupes No te preocupes ¿Eres tú Esa persona Ojalá que no Y digámosle al Señor Pedir a Dios Que me dé la esperanza Con Jesús Porque el pesimista Es el que no tiene esperanza Ve todo negro Y no puede Tenemos que vivir En esa alegría Esperanzadora De que Jesús Venció el mal Venció la muerte Así que hoy día Le decimos Señor Ayúdame Fuera de sí mismo Y ven Con esa esperanza Que eres tú Que venciste el mal Venciste la muerte Venciste todo Y me vas a ayudar Que también hoy Nosotros Venzamos Todo lo malo Porque tú Estás Con nosotros Cantaré esta canción A un amigo Que me ha repitido Es Jesús Es Jesús Él me da Esa vida eterna Me ha dado que yo muera Es Jesús Es Jesús Quiero dar infinitas gracias A ese amigo Que me da su amor Y en él Pongo mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano Yo te invito A que conozcas A Cristo Jesús Y así Habrás encontrado El camino De la paz Aleluya Él será Él será En tu vida Un lucero Que te llevará al cielo Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Él dará A tu vida Con su reto Saciará tus deseos Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Quiero dar infinitas gracias A ese amigo Que me da su amor Y en él Y en él Pongo mi esperanza De vivir otro día mejor De vivir otro día mejor Ven hermano Yo te invito A que conozcas A Cristo Jesús Y así Y así Habrás encontrado El camino De la paz Gloria a Dios Altyazı M.K. Gracias.